Hola, bienvenidos a otra receta de AndresueloTV en la que hoy haremos unas hamburguesas de judía mungo. La judía mungo, que alguna gente llama soja verde, pero que es incorrecto porque no es un tipo de soja, sino que es un tipo de judía, de haba, de frijol o como lo carajo le quieras llamar tú, pues que es verde, pequeñito, y que tiene casi 24 gramos de proteínas por cada 100 gramos, lo cual la hace un alimento muy nutritivo porque además de eso tiene un montón de minerales y todo eso que tienen las legumbres normalmente, que son unas cosas muy nutritivas. Y bueno, para preparar eso, en principio, o sea, para hacer esto que tengo aquí, pues lo que hice fue poner a cocer, a calentar agua, primero puse esto en remojo por la noche y después puse agua a calentar y le eché, cuando hervió le eché eso y le eché una zanahora en trozos y le eché un pimiento en trozos y le eché una cebolla en trozos. Y con un poco de aceite y con un poco de sal, que por cierto, no es lo mismo cocinar algo y luego echarle aceite y sal en el plato, que cocinarlo con aceite y sal, porque tanto el aceite como la sal son potenciadores de sabor, entonces está mucho más sabrosa la comida si la cocinas con el aceite y con la sal que si se lo echas después en el plato. Y además, con el caso de la sal, yo por lo menos me parece haber comprobado que tienes que echarle más sal al final, para que se empague un poco bien. Bueno, yo lo que he hecho en principio ha sido coger y escurrirle el líquido a esto, porque esta receta la hice el otro día, pero tardé la hostia, me salió una chapa, no me había dado cuenta de que mejor escurriría esto, y ahora que me he dado cuenta, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cogemos y echamos aquí en un plato, pues lo que queramos, la cantidad que queramos de esto. Vamos a echarlo así por ahora. Así por ahora. Bueno, ya la indecisión, esto no es parte de la receta. Luego cogemos, y esto que, esto no es lo que pone aquí, aquí pone el carbonato de magnesio, que está muy bien si quieres cagar, pero cuidado no te pases, porque si te pasas un poco de lo recomendado aquí cagas, pero de una manera, vamos a hacer una prueba un momento, vamos a ver, cómo está esto de, sí, necesita un poco de, algo que lo, cómo se dice, un emulgente se llama eso, algo que hace que se quede compactado. Pues esto que tengo aquí es harina de avena, pero no harina de avena normal, es una de avena que ya está preparada de alguna manera, que te la puedes comer así directamente sin cocinarla. Y yo a veces me la como a cucharadas, que me gusta. Pero, y otras veces se le ha hecho alguna cosa, como esto por ejemplo, porque tiene bastante proteína también, y está bastante rica. Entonces, esto va a servir como emulgente, en principio, para esto. Echamos así un poco primero, para ir poco a poco, lo mezclamos así bien. En vez de harina de avena de esta, puedes usar otro tipo de harina, puedes usar pan rallado, puedes usar almendra molida, puedes usar cualquier cosa así en polvo. Bueno, como ves, le he ido agregando un poco de esto, hasta conseguir una consistencia que, bueno, yo no pretendo ya que sea una cosa así totalmente sólida y así aquí, sino que eso ya lo haremos después en la sartén. Pero bueno, que quede algo así, más o menos, por ahora. No voy a intentar darle forma ahora, porque eso es mejor, sabemos, cuando esté un poco más seco en la sartén. Bueno, en la sartén no significa que le tengamos que echar aceite ni nada parecido. Yo uso una sartén antiadherente, que no está hecha con teflón, el teflón es bastante cancerígeno, y sin embargo, pues, antiadhiere bastante bien. Esto va empezando a freír manos, así que vamos a ir echándole esto, hermanos y hermanas. Y mis manos, y mis manos, y mis manos, y mis más y mis menos, que todos tenemos. Aquí. Y aquí, así. Bueno, pues aquí, vamos haciendo esto. Uy, espera un momento. Para hacerlo con más tranquilidad, vamos a usar algo de madera, y así no nos rompemos la cabeza con tocar la sartén. Que esta sartén, con este material, es más, menos frágil que la de teflón. No importa tanto si la rascas, pero, en cualquier caso, para cuidarla mejor, yo prefiero usar algo de madera. Esto, como ves, se va secando ya rápidamente. Yo lo que hago es ir así, doblando, la parte que se va secando es la de abajo, entonces la voy doblando, y va tomando un poco más de forma, así. Podemos ir intentando darle un poquitín de forma, no mucha, porque no nos importa, porque luego vamos a hacer algo que le va a dar forma, pero más o menos, así. La forma es la de menos, al fin y al cabo, ¿no? Pero igual lo quieres meter dentro de un pan, para hacerte una hamburguesa de verdad, no solo comértela así directamente. Vamos, date la vuelta, date la vuelta. Así. Yo no soy muy aventurero con estas cosas, pero vamos a hacer una prueba. Porque yo he visto que es arte que lo hace, si otra gente puede, se supone que yo también, ¿no? Ah, sí. Pues sí. Ha crecido mi autoestima en 2,7 puntos. Así que estando unos 5 bajo 0, ya solo tengo un menos 2,5, algo así. Menos, no. Menos, sí, menos 2, bueno, yo qué sé. Menos 0,25, ya no sé, no sé. Mi autoestima me impide centrarme en las matemáticas. Porque pienso que no me van a salir bien. Yo, de hecho, en el cole, los problemas de matemáticas, los exámenes los hacía bien, y luego cuando lo revisaba, como yo soy muy así, muy inseguro, digo yo, aquí seguro que la he cagado en algo. Me ponía a revisarlo, y lo corregía, porque había visto que quedaba, que la había hecho mal aquí, no sé qué, y luego resulta que la había cagado con la corrección, y al principio me había salido bien. Algo que me ocurre muchas veces, con muchas cosas en la vida. O sea, que lo que me sale en la primera ha sido una forma más instintiva, es lo correcto, y luego al revisarlo y racionalizarlo todo, es cuando la cago. Esto va tomando muy buen aspecto, aunque a ti no te lo parezca, pero todo es cuestión de verlo con buenos ojos. Y yo como tengo muy buena vista, muy buena vista y muy buen oído. Por el resto, bueno, una colega dice que tengo, dice que lo único que tengo viendo es la polla. Pero, pero es falso, tengo también muy bien la vista y el oído. Y ahora vamos a hacer lo que yo decía que íbamos a hacer, que es darle una forma. A mí, honestamente, me da totalmente igual. Yo lo hago para ti, porque como hay mucha gente que dice no me jodas llamarla esta hamburguesa, tío, hay que tener mucho morro. Vale, vale, vale. Pues para no tener tanto morro, o para que no me digan que tengo tanto morro, el primer le voy a dar otra vuelta. Mira qué bonito queda. Le he dado otra vuelta, no me digas que no. No, no se lo has dado. Sí, no me digas que no. Entonces vamos a coger ahora esto y lo vamos a poner aquí. Vamos a dar la vuelta de estas. Chas. No me llenará de humo la pantalla, la lente o como se llame. Pues ahora cogemos y decimos yo quiero que esto tenga forma de hamburguesa. ¿Quieres que tenga forma de hamburguesa? ¿Qué es así? Pues toma. Hacemos así. Y ya está. Toma, forma de hamburguesa. Una forma de hamburguesa. Y no sé, como no me estoy quemando la mano, pero a veces la ciencia es así de sorprendente. Esto que hacemos, pues lo ponemos en un plato. Ya está en un plato. Ya está en un plato. Pues lo ponemos en otro plato. Porque este se me ha quedado así un poco húmedo y no quiero eso. Lo que sí que es cierto es que aquí tengo una hamburguesa y tengo además trocitos así para rodearla. Para decir, es la guarnición. Esa hamburguesa con trocitos de hamburguesa como guarnición. Esto si quieres lo coges y lo metes dentro de un pan y te haces un bocata. No me jodas que no me ha quedado bonita. Y muy rica, por cierto. Cada uno la he probado pero seguro que está muy rica. Vamos a ver. Deliciosa. De hecho me parece que hasta me la voy a comer y todo. Bueno, no te voy a agarrar ahora con la segunda hamburguesa que voy a hacer porque ya te puedes imaginar que está igual de rica, que es igual de fácil y que me la voy a comer también.